Bueno, y continuamos acá en Vladimir Laguna, saludamos a Rafael Uzcategui, el secretario general del Partido Patria para Todos. ¿Cómo está el PPT? El PPT está vivo, vivo, más que vivo, activo. Ustedes ahora están con la mira puesta, me imagino, en las elecciones parlamentarias también, en alguna medida, porque vienen las primarias del PSU, pero también las conversaciones para lograr entendimiento con miras a presentarse unidos. No hay otro escenario sino la unidad, no está previsto que puedan ir con planchas separadas. Si uno ve Venezuela y ve el mundo, tiene que darse cuenta que tú no puedes aparecerte en un programa de televisión en una suerte de efectos. Hay un verso de León Felipe que decía que mientras hay un miserable en la tierra, de aquí no se va nadie. Los que se marchan de este país, ¿para dónde van? Van para un país donde el racismo es un serio problema, como Estados Unidos. O van para esa burbuja que es Panamá, que en cualquier momento va a estallar. Con solo ver en la noche a Panamá, tú te vas a ver cientos de miles de apartamentos desocupados. O ese paraíso que era Europa, la cual el drama del Mediterráneo y de los miles y miles y miles de muertos a un gobierno que acaban de derrocar en una coalición, como fue el gobierno libio, y ahora no consiguen una coalición para salvar al pueblo libio del hambre, de la miseria, del ingobierno, la falta de gobernabilidad y no hayan cómo contener a los miles y miles de africanos que van a buscar lo que Europa le niega. Precisamente los que colonizaron África, precisamente los que actúan de manera colonizadora e imperial y criminal. Ahora, Rafael, ¿pero por qué entonces la gente está pensando en irse o mucha gente se ha ido? Parece que las cifras de inmigración han aumentado de manera dramática. Hablan de más de un millón de venezolanos que se han ido. La pregunta también habría que hacerse es por qué se están yendo, por qué los jóvenes no sienten que tienen un futuro aquí en Venezuela, o al menos esos jóvenes que se van, por ejemplo. Pero si se habla que se están fugando profesionales, tenían futuro. Porque son profesionales. ¿O es que esos son profesionales por qué? Pero son mal pagados. Por ejemplo, no tienen chance por una vivienda. Es que van a ser bien pagados. Es que acaso en España o en Estados Unidos o en Panamá le van a regalar viviendas. ¿No? Es una ilusión. Esa ilusión va a ser la misma ilusión de los miles de europeos que vivían en Venezuela y que creían que regresándose para España, Italia, Francia, Portugal, iban a resolver sus problemas. Y ahora no hay en qué hacer. Quedaron como una especie de piscicorre en el cual no hay... Porque el mundo se complicó, Vladimir. Y si se complicó aquí, se complicó el mundo, se complicó Venezuela. Se contrajo la economía, se contrajo la demanda petrolera y nosotros estamos viviendo la consecuencia de no haber superado el rentismo. Bueno, el PP te habló durante mucho tiempo, y tengo tiempo que no lo he escuchado hablar de eso, al PP de socialismo ético y productivo. Con solo pasarte por frente a la casa del PPT y ver la valla que tenemos ahí, el socialismo no solamente ético, productivo, sustentable, crítico, diverso. ¿Por qué no se ha podido pasar por ese camino? ¿Por qué no se ha ido a ese camino de socialismo ético y productivo? Esa es la gran autocrítica del gobierno. El propio Nicolás, presidente Maduro, reconoció públicamente y en cadena, desde el cuartel de la montaña, en la última reunión que hicimos para... la reunión que hicimos para instalar el Congreso de los Movimientos del Gran Pueblo Patriótico, que el PPT había hablado correctamente de un socialismo productivo. Ahora, ¿cómo romper con el rentismo? No se trata de nosotros, se trata de los que tienen miles y miles de millones de dólares fuera del país, en el cual el Estado, tarde o temprano, tendrá que pechar a esos capitales que están fuera y tendrá que proceder como hace cualquier gobierno. Bueno, si tú no declaras tu cuenta en el exterior, puede ser sancionado por la evasión de impuestos. ¿Por qué razón? Porque se apoderaron de la economía, la llevaron a la cosa, y ahora nosotros estamos pagando las consecuencias de no haber ido más rápido de lo que teníamos que ir en el caso de la economía venezolana y producir. Y empezar a producir, ¿por qué? ¿Y producir qué? Producir lo que nos comemos. Si producimos lo que nos comemos, nuestra crisis o lo que consumimos de inmediato, las necesidades, como diría Agni Keller, una famosa investigadora marxista, nuestras necesidades radicales. En este caso, nuestras necesidades permanentes, radicales, inmediatas, si no las atendemos, no avanzamos. ¿Y cuál es la autocrítica de este proceso? Que no podía avanzar. Ahora, no podía avanzar por muchas cosas. No es que el camino de este proceso ha sido un camino en paz, no ha sido un camino tormentoso. Vemos recientemente altísimo funcionario al cual el gobierno nos está solicitando. Rafael Icea, no es cualquier cosa, Rafael Icea, Plaza Basis. García Plaza, sí. García Plaza. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía hay instancias de gobierno las cuales no deben estar dirigidas por lo que están. Todavía. Todavía. Ahora, precisamente, tú hablabas del componente de la fuga de capitales. Por ejemplo, el gobierno habla de guerra económica. ¿Hasta dónde es guerra económica? ¿Hasta dónde es mal manejo de la economía? ¿Eso está claro? Es que son las dos cosas. O sea, ¿qué ha hecho un funcionario? ¿O que se hizo pasar? O la guerra económica es endógena, te pregunto. O que ocurrió en la perversión. ¿Por qué le permitieron la entrada a Rafael Icea a Estados Unidos? ¿Por qué no le intervinieron sus cuentas bancarias? ¿Por qué no está en la lista de los sancionados? Porque hay una guerra. Y ese es un prisionero. Alguien que desertó y se pasó al enemigo. Y según el propio gobernador del SAMI, está entregando información. En este caso, hay una guerra. Hay inteligencia. Hay contrainteligencia. Hay acciones tácticas. Hay acciones sucias propias de la guerra. ¿Quién está ganando esa guerra? En esa guerra. En este momento la estamos ganando nosotros. ¿Por qué? Porque si uno hubiera entumbado, lo hubiéramos perdido. En este momento la estamos ganando nosotros. Ahora, cuando se ven, por ejemplo, cola. Fuimos a Panamá y Obama tuvo que ir a Jamaica a combinar a los caribeños a que no votaran. Y que votaran contra Venezuela. Y le ofreció 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Que no alcanzan a 700 mil dólares por país para energías limpias. ¿Y por qué no lo ofreció antes? ¿Y por qué no se lo ofreció a los ciudadanos de Harlem o de Nueva Orleans? A la cual Venezuela. ¿Por qué no nos propone el señor que anteriormente estuvo aquí? ¿Por qué no propone que le quitemos el subsidio a los ciudadanos de Harlem? ¿Por qué no hacen una campaña? Que debemos de subsidiar con combustible a Harlem. Sería interesante que todos esos refugiados de Miami se declararan en campaña para que no subsidáramos a los pobres, a los negros, a los latinos que viven en Harlem. O a los negros y a los latinos que viven en Nueva Orleans. ¿Por qué no lo hacen? Por cobardía. Porque saben que están allí. Frente a eso, estamos ante enormes dificultades. Y nosotros nos atrevimos a los que no se atrevieron otros. E incluso a los que no se atrevieron otros en la nueva relación de fuerza que hay en América Latina. ¿Qué nos atrevimos nosotros? A enfrentar al Banco Mundial, a enfrentar al Fondo Monetario Internacional, a abrir nuestras fuentes energéticas para que hubiese equidad en América Latina. Las relaciones con China, en ese sentido, quiero tocar lo siguiente. Las condiciones que ofrece China a Venezuela son distintas y mejores que las del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Yo creo que son importantes las que ofrece China. Además, hay una máxima del libertador. Cuando el libertador decía que había que tener relaciones con los ingleses, era decir porque eran los que estaban más lejos. No era con los norteamericanos que eran los que estaban más cerca. En este caso, las relaciones son importantes porque hay relaciones. Y en segundo lugar, porque es necesario hacerlas cada día mejor. Ahora, Rafael, tenemos que hacer una pausa. Al retorno, quiero que entremos en el tema de las venideras de elecciones. Por lo siguiente, ¿crees que el elector va a votar pensando lo que está pasando en la economía internamente, las colas, el desabastecimiento o la inseguridad, o pensando en que existe una guerra contra Venezuela dirigida desde fuera? Vamos a la pausa. Ya venimos. Ya venimos con Rafael Uzcategui, secretario general del Partido Patria para Todos.